Creo que esto recoge una comarca muy determinada, una comarca que es la que más azotada está por la falta de inversiones, por la falta de infraestructuras y, por tanto, por el desempleo y la falta de proyectos serios que hagan que esta comarca pueda poner encima de la mesa todo el potencial que tiene para salir de la situación. Y estamos aquí todos, de todos los colores políticos y simplemente representando a los ciudadanos de esta comarca, de esta zona, e invitamos a todos aquellos otros alcaldes que quieran unirse a este proyecto que se unan a él. Estamos todos de acuerdo en que tenemos que hacer algo para desarrollar nuestra comarca, que han sido muchos años de promesas de todos y que lo que queremos ahora es sentarnos con las Administraciones y reivindicar lo que legítimamente nos merecemos y nos merecemos para poder desarrollar nuestras ciudades, nuestros pueblos y, sobre todo, la vida de nuestros ciudadanos. Porque, al final, lo que queremos es que puedan elegir esta zona, que puedan elegir esta comarca como un lugar donde desarrollar sus proyectos de vida, que es, al final, lo que queremos que hagan nuestros jóvenes, que digan, oye, aquí puedo poner en marcha mi proyecto, mi proyecto de vida, mi proyecto empresarial, mi proyecto, cualquier proyecto. Y está bien que, a partir de un hecho que seguro que ninguno queríamos, que es que diga una firma que cierra, bueno, pues que nos hayamos visto empujados a sentarnos, a decir, vamos a trabajar juntos. Yo creo que ya lo demostramos cuando hubo la crisis de Condata en la Carolina y ahora estamos aquí todos otra vez, un poco para manifestar que, cada vez que se pierde un puesto de trabajo en esta comarca, lo perdemos todos, que da igual de dónde sea. Que en todas las empresas que existen en Linares, en la Carolina, en Bailén, en Guarrumán, en Baño, todas esas empresas se nutren de ciudadanos, de todas estas ciudades, de todas estas poblaciones y demás. Y que, al final, yo creo que es un hecho, por parte de todos, que queremos trabajar juntos. Y creo que es una demanda de los ciudadanos, que nos olvidemos de los tintes políticos y que nos dediquemos a trabajar por el desarrollo económico de esta zona. Y creo que eso es lo que hoy hemos puesto ese primer granito. Incluso tenemos nuestro examen de conciencia para decir que seguramente lo teníamos que haber hecho antes. Uno lo ha recordado, por ejemplo, la alcaldesa de la Carolina, que llevamos un año y medio y que seguramente antes nos teníamos que haber sentado. Bueno, pues nunca es tarde. Ahora estamos todos juntos. Vamos a sacar un comunicado conjunto y, a partir de aquí, ya hemos puesto encima de la mesa algunos proyectos en los que trabajar y un calendario de reuniones para ver si somos capaces de poner en marcha de verdad un proyecto común que dinamice, que mejore, que desarrolle esta comarca tan importante para la provincia de Jaén como es la comarca norte, como es el eje de la nacional cuarta. Se entiende que empezamos a trabajar juntos. La fórmula la estudiaremos hoy día. Creo que ha sido una primera toma de contacto. Establecer un calendario de reuniones, poner encima de la mesa algunos proyectos y, a partir de aquí, decidiremos cómo los vamos a afrontar. Pero sería pronto para decir si lo vamos a hacer de una forma u otra. Pero que lo haremos es el acuerdo de todos. Sí, es la que acabamos de decir, que es que vamos a sacar ahora mismo un comunicado de unión, de que nos vean que queremos trabajar juntos, de hacia dónde queremos ir y, a partir de ahí, vais a ir viendo los proyectos que vamos a poner encima de la mesa porque vais a ser puntualmente informados. El tono reivindicativo lo vamos a hacer conjuntamente todos, pero creo que si lo dejamos solo en reivindicar no vamos a avanzar. Así es que reivindicaremos y trabajaremos, que creo que es lo que nos toca, trabajar en proyectos concretos, desde desarrollo turístico, desarrollo industrial, desarrollo de nuestro patrimonio, es decir, de visibilidad del potencial que tiene esta comarca y de reunirnos con todas las Administraciones, que es la parte reivindicativa, para decirles cuáles son nuestras necesidades. Y deciros que para Baños, para mí, para mi pueblo y para la comarca en general, creo que hoy hay que destacar que es un día importante, un día bonito, un día bueno, porque hemos dado lugar a la reunión de los representantes, hombres y mujeres de los pueblos de la comarca con un único punto, que es el de verdad hacernos valer y el ser importantes de una vez desde la unión de todos. Revitalizar y sentirnos uno solo. Uno solo como nunca deberíamos haber dejado de ser, porque en el fondo todos venimos del mismo. Y cuando nos hemos diversificado, muchas veces hemos mirado, como hemos comentado en la reunión, más por los intereses egoístas que por los intereses que nos unen y los intereses comunes. Hoy, por eso digo que es un día bonito, un día en el que seguramente nos va a dar lugar a que seamos oídos y conocidos de muchas maneras distintas a como ahora hemos sido capaces de serlo o hemos sido capaces de transmitir para serlo. Creo que, como decía antes Raúl, esto va a dar lugar a emprendimiento, va a dar lugar a trabajo, va a dar lugar a ilusión y va a dar lugar a que agitemos esta comarca como nunca ha sido agitada. Espero que con la voluntad de todos y la unión de todos esto sea posible. Bueno, pues yo vengo a ratificar lo que han dicho ellos. Ya sabéis de la lucha que estamos haciendo para ir todos juntos a una, como en Fuente Ovejuna. Hay que pensar más en comarcas, hay que pensar más en que los trabajadores de cada uno de los municipios no tienen por qué trabajar en el municipio. Sabemos que están intercambiándose entre un municipio y otro. Igual van de baño a Linares que de Linares a Aguarromán, por ejemplo. Y en ese sentido es en el que tenemos que vernos. Toda posibilidad, todo crecimiento económico que hagamos en la comarca nos repercute a todos y por eso todo menos cabo económico, como ya pasó en la Carolina y en este caso ahora en Linares con el Corte Inglés, nos repercute a todos también. Y por eso consideramos que debemos de estar todos juntos y todos apoyándonos. Y la verdad que la reunión de hoy ha valido para poner muchos puntos en común y ver muchas vías en las que colaborar todos. Muchas gracias.